Bienvenidos a este nuevo episodio con la historia de Marco Pantani, sigamos con su carrera deportiva después de la vuelta a la competición y bueno estamos en este nuevo episodio corriendo la Miran San Remo, el circuito desarte después, ya de preparación para el Giro Italia y bueno vamos a ver, han puesto a alguien de horrorador agresivo y todo eso, pero bueno, atacando Stuben, atacando aquí Enholt, está por aquí Sadman, Moscon, Jakobsen, Evenepul, bueno vamos a poner el puntito, a ver, van a subir a Mansalva, o sea van a subir a Mansalva esta subida, ahí va Gianni Moscon, un campeón italiano y aparece por aquí Marco Pantani, aparece Marco Pantani que va a intentar subir rápido, a ver si se puede, si se pudiese, vale, ha atacado Stuben, ya vamos a ver, Moscon y Stuben están muertos, Salvatore Puccio, por aquí está apareciendo Pamp Cruzby que está sin barra roja, Tiberi que, a ver, aquí ya digo, mira, mira, nos hemos escapado, ojito que nos habíamos escapado incluso del grupo por el ritmaco que estábamos marcando, eh, o sea, pero bueno, Salvatore Puccio, Antonio Tiberi, Steven Crisby, Colbrelli, encima gente como Crisby, Colbrelli, son gente que van a, están petando y ya no van a poder recuperar mucho más, eh, o sea, y aquí hay que pensar, mira, aquí va Colbrelli, que yo no sé, no me pensaba que estaba atacando, no, no, está tirando muy fuerte, eh, Colbrelli, vale, vamos a parar ya aquí, vamos a darle aquí a un Bambarle, a ponerse un 70, un 60 para intentar recuperar un poquito de barra amarilla, y bueno, vamos a ver, ya Animo Escon con unos metros por delante, pero bueno, no va a ir a ninguna parte, aunque anuncie que nosotros para el Puglio, cuando, cuando, cuando acabamos el descenso, quedaron unos, no, unos 10, no, unos 8 más o menos para el Puglio, pero bueno, la clave es que el pelotón está estirado, que aquí estos van a seguir tirando como muy, muy fuerte, y eso viene muy bien para el Puglio, para entrar bien colocado, mira, lo he dicho quedando que hemos partido, se ha partido el pelotón, 30 ciclistas en este grupo, eh, por cierto, gente que viene importante a esta carrera, eh, bueno, estaba viendo el final, a ver cómo era, eh, vamos a ver, eh, está Asgreen, Matt Pedersen, está Girmay, Mohoriz, Jakosen, eh, Demar, Koig, bueno, gente Sprinter, aquí los Sprinter tienen mucho que decir, pero bueno, ya veis, 31 ciclistas en este pelotón, eh, 31 ciclistas en el pelotón, ahí está atacando, otra de Janimo Escon, madre mía Janimo Escon, ay, ostras tú, vamos a usar el punto, vamos a usar el punto, porque no me acordaba yo de esta, ahí va la entrada, la entrada al Puglio, tú, que no me acordaba yo de este, lo estamos adelantando bastantes puestos ahora, que hay que entrar muy bien colocado al Puglio, para intentar liarla, eh, ahí Sandman muerto, Vermes muerto, Iwan muy bien, Laporte también muy bien, Thysvenoth bastante bien también, vamos a ver, vamos Marco Pantani, estamos, nos hemos puntado todo el pelotón ahora mismo otra vez, madre mía, que, como están subiendo ahí, lo bueno es que están aguantando Marco Pantani, que no saben ni cómo está aguantando, Florian Vermes está aquí detrás de Marcelinian Sandman, vuelve ahora Florian Vermes, el compañero de Kalei One, yo creo que va a atacar a Asgreen, eh, ahí está, atacando a Asgreen, sí, sí, atacando a Kasper Asgreen, bueno, bueno, aquí nos estamos intentando ir todos, eh, esa... voy a seguir también, ahí está, ahora vamos a ver si, ahí es Pizkoz, ahí ataca, 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 ahora Pizkoz, ahí ataca Tomás Pizkoz ahora, intenta seguirle Marco Pantani, si intenta ir, Florian Vermes ha dicho basta, Evenepul intenta seguirle, nada, 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 aquí hay que tirar con el punto para abajo, entonces, y vamos a ir dando el gel, vamos a ir dando el gel, a ver, pues el problema de esto, ¿sabéis cuál es, no?, que, no sé si Bernan Grimmay está intentando atacar, vamos a seguir a Bernan Grimmay, porque yo creo que este hombre está intentando atacar, aunque me va a sacar de punto, como me está intentando atacar, me va a sacar de punto en cuanto lleguemos, porque le va a conseguir como sprint, y me va a matar, o sea, me va a matar, sí, ahí estamos, oh, nos hemos ido 7, ojo que nos hemos ido 7, nos hemos ido 7, señores, tira con el punto, empiezan a sprintar todos, madre mía, Marco Pantani, madre mía, cómo vienen todas las balas, va a ganar esto Bernan Grimmay, Grimmay Kaleiwan, Grimmay Kaleiwan, Grimmay Kaleiwan, victoria para Kaleiwan, Marco Pantani va a ser 6 de esta, Miran Sanremo, guau, qué bien lo hemos hecho, y eso que no tenemos nada de sprint, y que la sociedad no hemos podido ni estar en cabeza, ni poder sorprender, pero bueno, victoria para Kaleiwan, por Dante Bernan Grimmay, Thomas Pizko, Pedersen, Vandenberg, Pantani ha sido 6, el mejor del equipo ha sido, ha llegado a ser 34, pues nada, nos vemos en el circuito, Sartre, a ver si allí, bueno, allí es coger ritmo para el tiro, al fin de cabo, menos de 7, menos de 7 para terminar la etapa, y bueno, está aquí tirando muy fuerte el equipo, para intentar, bueno, estoy tirando yo del equipo, en verdad, o sea, estoy manejando yo el equipo, y bueno, vamos a ver cómo se depara, estamos en este circuito de Sartre, aparte, puede haber corrido la Miran Sanremo, el increíble Miran Sanremo, y bueno, vamos a ver cómo se depara este final de etapa, es duro, viene Benjamin Thomas, que no es nada cojo en este terreno, o sea, que es bastante buenicillo, y bueno, vamos a ver si podemos hacerle una buena ayuda al equipo, y otra victoria más que poder conseguir, aunque ya digo que es bastante chungo, no sé quién viene a esta carrera, así que no puedo saberlo, así que vamos a Benjamin Thomas, venga, Benjamin Thomas, no, no, la curva, pero no, fíjate, es que ha llegado Becher, antes que incluso, pero bueno, victoria para Lecrua, por delante Van den Bochet, Becher ha sido este, el tercero, pero bueno, gente que viene de esta carrera, sé que viene Barwil, vale, Lapeira, Lorenzo Rota, Champuzan, pero bueno, gente favorita para eso, así que bueno, nos vemos ya en la segunda etapa, donde empezar el espectáculo. 8 para meta, 8 para meta en esta segunda etapa, y bueno, pues estamos aquí intentando ayudar de nuevo al equipo, para que intente, a ver si Benjamin Thomas, con un menos 3, eso sí, con un menos 3 el amigo, intente llevarse la etapa, aunque ya es bastante, ya es bastante difícil, no es de normal, pues ya con un menos 3 más aún, pero bueno, vamos a ver, ahí está, un menos de 5 para meta, de momento el pelotón comandado por el... Modo de preparación del Giro Italia, vamos a ver, me va a empezar a sprintar Bonamur, porque justo aquí hay una curvita, perfecto, gira Bonamur, nos hemos escapado por cierto, va Bercher, va Benjamin Thomas, no sé si le va a llegar la barra hasta el final, Benjamin Thomas, no, no llega la barra hasta el final, hagan aumenten por Barbier, Maingenaut, Renard, Benjamin Thomas va a ser el quinto, Pantani va a estar entre los 15 primeros, y casi, vamos a meter, vamos a picar hasta tiempo, o sea, a ver si cojo el ratón, no, no vamos a picar tiempo, pero bueno, pues bueno, pues otra tapita que salvamos, Pantani sigue estando ahí muy bien colocado, nos vemos ya en la... en la tercera, y bueno, pues estamos marcando un buen ritmo, queda solo una pequeña subida, y bueno, quedamos, a ver, aún quedan 45 ciclistas en este pelotón, o sea, quedan aún muchísima gente en este pelotón, pero muchísima gente, pero bueno, algo Pantani lo va a intentar ahora, vamos a empezar a salir ya con él por el agujero, en algún agujerito que lo encuentre, vamos a la cota, son 3 kilómetros, ya veis que la cota es dura, o sea, se puede hacer muy dura, y bueno, gente favorita para hoy, pues en la parte de la turicha en Pusan, viene Lorenzo Rota, vale, Van den Boch y todo eso, pero bueno, vamos a ver, ahí están atacando todos, ahí está, a ver, ha petado ya, he petado, ha petado, medio pelotón y ha petado, bueno, y viene Liu, del bote también, va Marco, 11 kilómetros, del bot se está diciendo que no puede más con su vida, Albanese, Liu tampoco, va a atacar Marco, va a atacar Marco, y ahora, ojito que ahora nos intenta seguir el del rally, eh, no, pero el del rally no puede, ojito que el del rally no puede, Iván den Boch, tampoco lo va a intentar, lo va a estar intentando, pero tampoco pueda, madre mía, que encima Rochas está justo con ese grupo metido, encima Rochas está metido con ese grupo, bueno, 11 segunditos, eh, 11 segunditos, lo está intentando ese Marco Pantani, vamos a poner la postura dinámica, 17 segundos, hemos gastado toda la barra roja ya en el ataque, hemos gastado toda la barra roja en el ataque, que era lo prácticamente imprescindible, o sea, pero bueno, atrás viene Mertens, el Vanese, yo voy a seguir intentándolo, pero claro, madre mía, cómo vienen, chaval, aquí los estos con salvajes, bueno, se vuelve a escapar Marco Pantani, se vuelve a escapar, madre mía, cómo vienen, pero bueno, Lorenzo Rota, hijos de perra, ah, para, 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 o sea, olvídate, te, o sea, es que olvídate de tirar, si es que no ves cómo vienen tirando, chavales, bueno, pues esta victoria se nos va a escapar, esta victoria se nos va a escapar, yo voy a pintar ya, pero, mira Lorenzo Rota, que tapón me iba a hacer, a nuestros Mertens, bueno, ha ganado esto el campeón de Francia, Gregory, por Dante, Bulli, Lorenzo Rota, Barwill, Albanese, Enjo, Pantanil, nada, nada dura, pero bueno, vamos a ir parando aquí este, para que no le marquen tiempo, le metemos unos 45 segundos al grupo de detrás, bueno, vamos a ir a la cuarta y última etapa de este circuito de Sartre, última etapa, última etapa de este, de esta carrera, y bueno, estamos sufriendo mucho, estamos sufriendo mucho con Marco Pantani, vale, muchísimo, ahí está, Rochas, que está haciendo ese esfuerzo, por delante solo queda Tupileid, y bueno, y por delante está Azparren, Chabel, Miguel Azparren, que está aquí en Farma, y estoy aquí tirando con, con Marco Pantani, porque a ver si somos capaces de colocar a Marco muy adelante, vale, así que bueno, vamos a ver, tirando 99, cazamos a Chabel, bueno, párate, párate, ya no tienes más, voy a hacer una cosa, Benjamin Tomás, protege, tú protege a este, y vamos a pasar con Marco Pantani para adelante, a ver si podemos, a ver si podemos, que va a estar, le digo que la etapa es, es chunga, es chunga, la etapa de chunga, es chunga, se puede ganar, pero, ya os aseguro que es bastante, dura de ganar esto, esto es muy complicado ganar, en el día de hoy, pero bueno, vamos a ver, queda una rampa de 800 metros, durísima, vamos a ir dando el head ya a Marco Pantani, le vamos a poner el este, a ver el chaval, no, como están yendo, ¿no? los chavales, bueno, vamos a poner 95, porque encima esto es toda bajada, a ver si me empieza a adelantar algún puesto, madre mía, chaval, que tapón me voy a llevar, que tapón me voy a llevar por todos los lados, Marco Pantani, venga Marco, venga Marco, la remontada de Marco, pero nada, es que muchísimo tapón, bueno, si hay mucho tapón, va a ganar esto, el líder, el Gregory, bueno, algunos taponcitos que nos hemos comido, Benjamin Thomas era otro de los favoritos, pues nada, ridículo, espantoso, hemos hecho en esta carrera, tenemos que quedar tercero, entre los dos primeros hemos quedado casi fuera del top 10, pues nada, hemos quedado decimos segundo, Benjamin Thomas es un décimo, madre mía, chaval, bueno, pues vamos a ir al podio y cerramos este episodio, que la verdad es que el circuito de los astros ha sido horroroso, bueno, pues nada, vemos la victoria de Gregory, Roman Gregory, plantel, Hurcham, Punsan, Liu, Ryan, Mertens, De Gein, Rota, De Gouder, Bole y Benjamin Thomas, bueno, ya veis que todos, entre el China Glory, el total de Henry y los tres del Intermarché, han copado todas las posiciones, y ojo, han picado tiempo, han picado tiempos con el 20, con Rochas han picado tiempo, así que genial, pues nada, hemos quedado, mira, pues hemos quedado sextos, hemos quedado sextos, pues ni tan mal, en los puntos hemos quedado, veigésimo quintos, montaña, cuartos, en los jóvenes terceros, y por aquí, pues, nos hemos llevado 18 puntos, vergonzoso totalmente, pero bueno, siguiente episodio, Las Ardenas, justo previo, antes del Giro de Italia, así que bueno, pues hasta aquí voy a llevar este nuevo episodio, con Marco Pantani, haciendo muy buena, bien San Ramón, pero horroroso el circuito, o sea, nos vemos en el siguiente, hasta luego.